Entendiendo el problema ideológico, podemos comprender por qué ningún venezolano puede votar por Joe Biden. El esquema de la realidad de lo que vive Venezuela es tan clara como el problema socialista. Y si vemos que es lo que es el partido demócrata, es el partido del ala de izquierda dentro del ala. Esa izquierda vegetariana con la que siempre se ha convivido. El problema lo llevan ahora adentro. Dentro del mismo partido, la izquierda carnívora va avanzando, avanzando, avanzando. Lo vemos tanto en su discurso como en las acciones de calle, todas vinculadas bajo esa misma cantidad de elementos de las cuales la izquierda se ha ido agrupando. Desde procesos de género, manifestaciones de índole de defensa racial. Y cada una de estas cosas que lo que están es simplemente caldeando la realidad política norteamericana. Mientras más se acerque los Estados Unidos a la izquierda, más lejos está Venezuela de la libertad. Porque el problema es ideológico. Nosotros tenemos un gobierno socialista, con una oposición socialista, que sueñan tener el respaldo de unos Estados Unidos socialistas para dar continuidad al desastre de lo que es Venezuela hoy. Y es allí donde el país tiene que terminarlo y comprender dónde está su problema y dónde está la salida de él mismo. La respuesta está en comprender una verdad. Usted no puede venir, si es tan irresponsable como teniendo la oportunidad de ayudar a Venezuela, no apoyando al socialismo, darle la bandera de la oportunidad de que continúe la destrucción del país. Ahora, en cuanto al presidente Trump. El presidente Trump ha sido el único presidente en el mundo que ha entendido y ha tenido el problema venezolano desde el punto de vista principal del régimen ideológico. Dos discursos en la Asamblea General de la UNO, dos discursos del Estado de la Unión, definiendo el problema venezolano. Es socialismo. Y hemos sido muy mezquinos frente a esa realidad. Nosotros tenemos que entender mucho la realidad y nuestra responsabilidad en ese sentido. Muchos hoy se quejan de que el presidente Trump sigue apoyando a esa oposición. ¿Y cómo no hacerla? El país votó, se montó y se da la calle al gobierno. Por eso, para conseguir el apoyo que tenemos en esa situación correcta, tenemos que hacer uno de los pasos y vendidos, desgaste, desconocimiento y rechazo. Eso es lo que nos hará poder avanzar hacia la recuperación de Venezuela, hacia un camino realmente correcto. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar, tenemos que tener muy claro ese proceso, ese problema de lo que significa lo ideológico. Si nosotros somos tan irresponsables como venezolanos, y es por conseguir un TPS, tal como se peleaba por un grupo de Cadillac, abandonar a Venezuela con una satisfacción individual, lo que estamos es matando la libertad del occidente, porque Venezuela será usada como cabeza de playa contra la libertad. De viva Venezuela. De viva Venezuela. De viva Venezuela.